¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... pues he leído varias desde novelas que me gustaron en lo particular y difícilmente la puedo recordar ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno, la Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política, fueron los libros varios, algunos de los libros, la serie El Águila de Krause que... y hay otro libro de él mismo, quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto, estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México, de los caudillos al México institucional y creo que además, además, digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, como que eran las mentiras sobre... es que quiero recordar el nombre del título del libro. Pero ahora de Krause, La Silla del Águila, aquí hay unos que leen más, tú debes acordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Luego, todo esto... hay otra novela que me gustó mucho, que tiene que ver sobre temas del poder también, que es una novela sobre la hija pródiga y el... de Jeffrey Archer, recuerdo, hay una... son tres libros que en aquel entonces, Caín y Abel, La hija pródiga, este... ¿cómo se llama el otro libro? Una trilogía que me... Mira, realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación, sin duda, los que tienen que ver con la novela política, la novela histórica, son de mi particular agrado. Uno último que estoy leyendo es una buena novela sobre la inoportuna muerte del presidente, que voy, no he terminado de leer, pero... Sí se llama así, la inoportuna muerte del presidente, ¿no? Y sí, sí, como no lo traigo, porque no lo voy a leer cuando se fue, la inoportuna muerte del presidente, alguien recuérdeme quién es el autor, porque debiera señalarlo. ¿Cómo? ¿No va a querer? ¿Tomás? ¿Tomacino? Tomacino. Este... Pues es más o menos, digo, por no marcarte, me va a decir que todo es malo. La verdad es que cuando leo los libros, me pasa que luego no registro del todo el título. ¿Sabes? Men... Do... ¿ elementaron el término? No. Gracias por ver el video.